Otra vez el fuero para brindar impunidad. De nuevo, la figura del fuero constitucional sale al rescate de un exfuncionario señalado por desviar recursos públicos. Se trata de Jesús Altamira, el chofer de Martín Orozco, que fue ascendido a secretario de Obras Públicas. Muy a la callada, en el apartado de asuntos en cartera de la sesión que ayer realizó la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio entrada a la solicitud realizada por Altamira para reintegrarse a sus labores como diputado local. Labores que, por cierto, interrumpió al solicitar licencia menos de una hora después de rendir protesta. Hoy, a Jesús Altamira y a su jefe Martín Orozco les surge la protección del fuero para no ir a la cárcel. Basta recordar que solo durante la revisión de las cuentas públicas en el ejercicio fiscal de 2021 fueron detectados desvíos y malversaciones por más de 503 millones de pesos, principalmente en gastos inflados y no comprobados durante la construcción del paso a desnivel de Pulgas Pandas, sobre el segundo anillo, entre muchos otros expedientes con responsabilidad por no hablar del diezmo cobrado a los empresarios del ramo. Por si fuera poco, Jesús Altamira, Martín Orozco y hasta el diputado Noel Mata están hasta el cuello en litigios por la irregular construcción del libramiento carretero, donde tarde o temprano deberá pagarse una indemnización mayor a 400 millones de pesos. A partir del 16 de enero, Jesús Altamira volverá a estar protegido de ir a la cárcel, pero deberá tener en cuenta el ejemplo de su jefe Martín Orozco. El fuero tarde o temprano se termina y ahí es el momento donde deberán pagarse las cuentas pendientes.